Sí, hoy estamos aquí en la sede del SEBIN, en Maracaibo. Estamos diputados, dirigentes políticos, miembros del Frente Amplio Venezuela Libre, sociedad civil, diciendo que no es posible que en un país que según la Constitución es democrático, pase lo que pasó con Fernando Albán. Eso es absolutamente inaceptable. Fernando Albán, un dirigente político, un dirigente social, un dirigente con una formación espiritual que dedicó su vida al servicio que a través de ese servicio pudo ejercer una concejalía para acompañar a su pueblo de Caracas que dirigió toda la estructura de Primera Justicia en materia gremial y que siempre tuvo en su actividad política una muestra de vocación de servicio, fue asesinado por el SEBIN, fue asesinado por Nicolás Maduro. Y la única razón por la cual se dio este asesinato fue porque él se fue a Estados Unidos a acompañar a Julio Borges en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Al regresar de ese viaje fue puesto preso, lo torturaron con tres tipos de torturas distintas. Él lamentablemente falleció a raíz de esas torturas y su cuerpo inerte lo lanzaron desde el piso 10 del SEBIN en la Plaza Venezuela en Caracas. Estas cosas no pueden seguir pasando en nuestro país y la memoria de Fernando Albán tiene que servir para que todos los venezolanos asumamos la responsabilidad de seguir luchando por la democracia en Venezuela. Es obvio que ante un gobierno represor como este, ante un gobierno dictatorial y ante un gobierno asesino haya miedo. Es obvio y lógico que haya miedo. Pero los venezolanos tenemos que levantarnos de ese miedo, tenemos que superarlo con constancia, con fortaleza y luchar para que Venezuela pueda cambiar, para que podamos sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República y para que podamos iniciar la reconstrucción de nuestro país. Este país tiene la obligación moral, todos los ciudadanos, de echarle pichón y de sacar a Nicolás Maduro. Y que la memoria de Fernando Albán sirva para darnos el impulso, el entusiasmo, la lucha necesaria para lograr ese cometido. No podemos seguir así en Venezuela. No podemos seguir en la situación que estamos viviendo. No podemos seguir con un gobierno convertido en dictadura, agrediendo permanentemente al pueblo de Venezuela. Todos los venezolanos somos víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro. Algunos han sido víctimas mortales, como es el caso de Fernando Albán. Que esta muerte llegue a la historia y que desde la historia nos acompañe en ese esfuerzo para producir un cambio importante en Venezuela, un cambio político que permita que saquemos a Nicolás Maduro y que iniciemos urgentemente un proceso de reconstrucción nacional, a través del cual el pueblo de Venezuela recupere la democracia, recupere la libertad, pero además recupere la posibilidad de tener progreso, de tener bienestar, de tener oportunidades y de echar hacia adelante. Los presos políticos se convierten en rehenes de esta dictadura y utilizan la posibilidad de liberarlos para tapar cosas, como la de Fernando Albán. Lorenz Salé nunca debió estar preso y lamentablemente lo tuvieron cuatro años hasta en la tumba y en los distintos espacios del SEBIN. Hoy está no en libertad, está desterrado. Lo sacaron del país y obligado lo llevaron para España. Eso lo establece claramente como una prohibición el artículo 50 de la Constitución que prohíbe el extrañamiento de los venezolanos. Este gobierno dictatorial no tiene nada que ver, no le importa la Constitución, no le importa la ley, no le importa el Estado de Derecho, no le importa absolutamente nada. Y obviamente que tenemos que exigir también la liberación de todos los presos políticos, pero además tenemos que decir que no tiene ningún sentido en este momento buscar conversaciones, negociaciones o diálogo con un gobierno dictatorial que ha acabado con la tranquilidad de nuestro país. Lo que tenemos que hacer los venezolanos es cada vez ejercer más fuerte la presión, la presión en todos los sentidos para lograr que se dé un cambio político y que podamos reconstruir a nuestra patria venezolana. Que todo lo que está pasando en esta dictadura de Maduro sea parte de la historia, de esa historia que nunca más podrá repetirse en nuestro país. Indudablemente que siempre tememos por la vida de los presos políticos, de los dirigentes que estamos en la calle y de la ciudadanía en general. Hoy en Venezuela la vida no vale absolutamente nada. O la gente muere por falta de alimentos, o la gente muere por enfermedades que podrían ser totalmente tratadas, o la gente muere por la inseguridad, o la gente muere por la represión. Eso es lo que tenemos en la Venezuela de hoy. Y contra eso tenemos que seguir luchando. Que las personas que han muerto sirvan entonces como estímulo para poder seguir adelante todos nosotros y para lograr ese cambio político que es imprescindible para que nuestro país recupere la esperanza y recupere su futuro.